¿Qué pasa con la ciudad de Mata Larga? Primeramente quiero pedirle escuta a la ciudadanía extensivamente en general, pero más que todo quiero agradecer el trabajo incansable, el compromiso de nuestras brigadas técnicas, nuestra brigada de operaciones que tienen más de 48 horas de manera interrumpida, prácticamente sin descansar, comiendo aquí bajo agua sol y sereno. Estamos trabajando para ustedes y en las próximas horas esperamos que en el transcurso del día de hoy podamos resolver esta situación. Les pedimos, les volvemos a reiterar excusas extensivas a la ciudadanía y que entiendan y comprendan que estamos trabajando para el bienestar de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.